Dile a Moni 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 Dile a Moniz que le quiero dar un besito de alegría Cada vez guaracheando y con otro vacilando Que no me lo digas Dile a Moniz que le quiero dar un besito de alegría Y la mamita donde están aquellos ratos de pasión y de alegría Dile a Moniz que le quiero dar un besito de alegría Dile a Moniz, dile a Moniz, dile a Moniz, dile a Ramona Que la quiero todavía Dile a Moniz que le quiero dar un besito de alegría Cuando mueve su cintura, cuando mueve su cintura Arrebata la vida mía Dile a Moniz que le quiero dar un besito de alegría Dile a Moniz que le quiero dar un besito de alegría